Vamos a otros temas, el autoproclamado Estado Islámico, también conocido como ISIS o Daesh, es una de las organizaciones terroristas responsables de miles de muertes este 2017. Pero entre sus objetivos no solamente está el cometer atentados, también Daesh o ISIS busca establecer un califato, un Estado Islámico con territorio, población, gobierno, reconocimiento por parte de otros estados. En otras palabras, ISIS quiere en verdad ser un Estado más, pero este objetivo está lejos de cumplirse. El gobierno iraquí acaba de cantar victoria al expulsar al grupo del suelo iraquí. Esto sumado a un anuncio similar hecho por el gobierno sirio recientemente. Pero acorralar a esta organización terrorista no significa que su fin haya llegado. El siguiente es un material del periodista Fernando Rodríguez. El 9 de diciembre, el gobierno iraquí informó que había recuperado la última zona controlada por el Estado Islámico en la frontera con Siria. Seis días antes, el gobierno sirio y las fuerzas kurdas también recuperaron Deir el-Sor, la última ciudad siria en manos de ISIS. A diferencia de grupos como Al-Qaeda, que consideran el control de un territorio como una distracción, el establecimiento de un Estado fue uno de los principales objetivos de ISIS. Perder territorio puede significar una derrota para el mensaje de ISIS, que exalta la creación de su califato como un mandato divino. Los ataques de la coalición liderada por Estados Unidos y las operaciones del ejército sirio apoyado por Rusia han arrebatado a ISIS prácticamente toda la zona que había ocupado, incluida la ciudad de Raqqa, a la que el grupo nombró su capital en 2014. A inicios de 2017, el Estado Islámico controlaba un corredor que abarcaba dos terceras partes de Siria y las provincias al oeste de Irak, con una población aproximada de 8 millones de personas, según el proyecto independiente ISIS Map. Pero actualmente, solo controla unos 9.000 kilómetros cuadrados, el equivalente al territorio de Chipre, según ISIS Map. Para analistas del King's College de Londres, estos pequeños enclaves serán fundamentales para la supervivencia territorial del grupo, ya que sirven como refugio al líder de ISIS Abu Bakr al-Baghdadi. En estas villas en el desierto, el Estado Islámico podrá reagruparse para tratar de recuperar territorios, dejando atrás los combates abiertos para aumentar los ataques en la zona. El Instituto Brookings considera que el grupo buscará extender su presencia territorial en países en donde otros grupos les han declarado su lealtad. Uno de ellos es la península del Sinaí en Egipto, en donde el grupo Provincia del Sinaí del Califato, controla una provincia en la frontera con Israel. El 24 de noviembre, este grupo cometió en un templo sufí el peor atentado terrorista en la historia egipcia, con un saldo de 305 muertos. Otra zona controlada por ISIS se ubica en Afganistán, en la frontera con Pakistán. Desde ahí, el grupo Provincia del Corazán, brazo de ISIS en la zona, ha perpetrado ataques en Kabul, la capital afgana. Sus ataques han estado dirigidos principalmente contra mezquitas chiítas y embajadas. Expertos advierten que para reforzar esta presencia, el arma clave para ISIS serán los combatientes originarios de estos países y que hasta hace poco radicaban en Siria e Irak. Para Yil Zekerhoff, coordinador de la lucha antiterrorista de la Unión Europea, ISIS volverá a controlar amplios territorios mientras no se combatan los motivos que originaron al grupo. Para Foro Global, Fernando Rodríguez. Bueno, y Fernando Rodríguez también recientemente elaboró la lista negra en las organizaciones que más muertes han causado, las organizaciones terroristas que más atentados han producido y más muertes han causado este 2017. Para verlo, te invito a ver la página de noticierostelevisa.com, la sección de Foro TV y ahí en Foro Global puedes ver esa cápsula y muchas otras más de todos los trabajos que cada noche te presento aquí en este programa. ¡Gracias!